mis chiritos los Sims Freeplay acaban de publicar esta imagen a través de las redes sociales es el mejor ejemplo de una de las novedades que tendremos en esta próxima actualización tú ya conoces las siete novedades que tendremos recuerda que hay un vídeo específico sobre eso y yo te lo cuento gracias al programa de EA Firemonkeys y de los Game Changers ya cuando estén nuestros sims tristes no estarán recluidos en casa ahora van a tener un color rojo como para que tú sepas si está triste si está feliz va a estar de tono blanco y si está mega feliz estará de tono verde así que esto está súper genial para saber el estado de ánimo de nuestro sim espero que esta información sea de utilidad nos vemos en un próximo vídeo bye